¿Tú qué opinas? Muchas. Hay muchas ganas, muchas ganas de empezar a jugar y de empezar a probar al equipo en situaciones un poquito más reales que las que tenemos en entrenamiento. Hay que tener en cuenta que ahora, por circunstancias, somos nueve y sí que nos viene bien poder tener un 5 contra 5 de calidad. Bueno, vamos a valorarlo cada uno. Yo creo que el equipo llega también con ganas, que estamos en donde queríamos estar en cuanto a programación. Vamos avanzando contenidos, hay cosas que tenemos que guardarnos hasta que se vayan incorporando jugadoras. Lo que vamos a ver mañana no va a ser evidentemente un partido que tenga prácticamente nada que ver con el verdadero avenida que se verá dentro de un mes. Pero yo creo que el momento del equipo es bueno y que vamos avanzando paso a paso. ¿O no? Sí, claro. El equipo ha llegado un poquito cargadito físicamente también, pero bueno, estaba dentro de los planes y de la planificación programa. Bueno, sobre todo pedimos y queremos ver energía. Sí que hemos trabajado a nivel defensivo detalles técnico-tácticos y queremos verlos trasladados a la pista. Tenemos, evidentemente ya tenemos armazón táctico-táctico-ofensivo, pero nos interesará el ritmo que podamos aguantar y el tiempo que podamos aguantar ese ritmo. Y bueno, ver un poco, sobre todo ver sensaciones a nivel competitivo en una situación un poquito más real de las jugadoras. Porque no dejamos de ser dos nuevos entrenadores, estamos conociéndolas y todavía a nivel de partido no sabemos cómo actúan y cómo van a reaccionar. Yo diría que motivación, esto tiene que motivar. Presentar el equipo en casa en el primer partido de pretemporada con Cáceres, pues tiene que ser motivante para todos. Especialmente para nosotros, para mí, que va a ser un poco el debut de Perfumerías Avenida o en este club y demás. Y para ellas, porque al final van a estar arropadas por la afición y más y menos. Sí, para ellas el empezar su pretemporada contra un equipo como Perfumerías Avenida, que es un referente a nivel nacional y que aspira a ganar todas las competiciones, es un plus. Seguro que vendrán a intentar competir en la mejor manera posible dentro de su preparación y a intentar ganar, seguro. No deja de ser un partido. Vamos a intentar utilizarlo como un entrenamiento de la máxima calidad posible, pero los dos equipos vamos a querer ganar y vamos a intentar agradar al público. Y el que sea en Pittsburgh, pues para nosotras es un aliciente, desde luego. Y nosotros estamos al 63%, nos faltan todavía jugadoras. Hoy se incorporará Robinson para ver un par de cosas y a lo mejor poder participar mañana en el partido. Pero bueno, a nosotros nos queda todavía mucho camino de trabajo y yo creo que ellas seguramente tendrán más cosas avanzadas, teniendo en cuenta que ya están todas. Tenemos que conseguir que eso no se note e igualar a nivel competitivo una plantilla ya completa de Liga Femenina.